Música Y hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videazo para el canal y para el video chicos toca aprovechar el bajón del mercado de FIFA Mobile Un mercado que a esta altura de la temporada realmente cuenta con muchos movimientos en cartas con media considerable a precios bastante bajos Pero recordar que lo estamos haciendo con una mezcla de actualidad esto debido a este gran evento de festival de otoño Que cuenta con muchas cartas no vamos ni llegando a la mitad del evento y aún así sean movimientos Pero lógicamente hay que esperar muchísimas de estas cartas de este evento No olviden dejar chicos un gran me gusta que realmente hay un montonazo para que sigamos creciendo esta familia 169 También no olviden suscribirse si son nuevos por aquí y ahora si chicos comencemos con el video del día de hoy Y bueno chicos ya estaríamos por aquí rápidamente para comenzar con estos bajones bastante brutales En donde como siempre chicos lo vamos a hacer en este caso partiendo desde el evento actual festival de otoño Pero si ustedes quieren ver otro tipo de eventos donde también hay muy buenos movimientos los invito a que se queden hasta el final del video Y el primer filtro chicos como siempre será directamente desde media 102 en este evento actual Por menos de 1.500.000 moneditas vamos a encontrar muchísimas cartas de estas nuevas ruletas y también de las antiguas Que realmente se siguen comprando bastante rápido que en muchas ocasiones yo las he visto por menos del millón de monedas Así como se venden se compran muy rápido y en este caso así entre las nuevas yo creo que podríamos agregar este media 109 Zorlot que si no estoy mal es de la Real Sociedad y espero no equivocarme Que realmente se movió bastante en el mercado este delantero centro llegó muy económico Aunque se compra muy rápido lógicamente por su media Luego tendríamos una de las antiguas como este Shizoko También si no estoy mal es algo antiguo esta carta de Anins Entre estas que se pueden sacar muy rápidas en el evento Franco Vázquez por aquí para los hermanos argentinos haciendo algo de presencia Si avanzamos podríamos encontrar muchas más versiones por acá de Shizoko Que realmente se vende muchísimo en el mercado Este extremo izquierdo también me parece bastante chetado El Welber Canton por aquí en su media 105 La verdad es que estas ofertas no están nada mal Aunque no son jugadores así de mucho renombre Y bueno chicos la pregunta del día de hoy está bastante interesante Y es que aprovechando que esta semana no pude subir un video con mi plantilla Ya que seguimos con este GRL 184 y realmente no he hecho muchos cambios Me gustaría que en la caja de los comentarios y esta vez si bastante participativos Me dejen que GRL ustedes deciden actualmente que cambios han hecho en su plantilla Yo sé que muchos cambian bastante la plantilla Y no olviden comentar ya que yo siempre estoy respondiendo a tope Aunque si quizás queremos ver estas cartas de media considerable Con un precio un poquitico más estable Las podríamos encontrar actualmente por menos de 3 millones de monedas Nos va a salir este Eric García que también se está vendiendo por menos de 2 millones de monedas Pero actualmente rondando estos 3 Igual es una carta que suele bajar bastante en el mercado Este Areola o Areola como ustedes lo quieran llamar Me parece que es un portero bastante interesante Casi todas sus versiones rinden bastante bien Y es económico teniendo en cuenta su media Danny Rose también es un lateral izquierdo bastante económico Teniendo nuevamente en cuenta su media Nani que puede ser quizás una carta bastante representativa No sé si en alguna ocasión le sacarán icono Creo que no llega hasta esa talla Pero sí que es un jugador bastante representativo Este lateral derecho por acá japonés Que si no estimal está en el apartado principal de esta sección de la Premier League Y realmente ya se vende a un precio bastante bajo Podríamos continuar con estas cartas que para su media tienen un precio bastante bajo Directamente desde media 110 Donde por menos de 6.500.000 moneditas Podríamos agregar una nueva carta en estos bajones Y es nada más y nada menos que Daniel James Un jugador que a mí me parece que es bastante bueno Siempre es muy cheto en temas de ritmo Y esta vez tiene bastante tiro Quizás como la mayor F que tendría Daniel James En las otras cartas que se queda corto en temas de tiro Luego tenemos este ofertón de Nainggolan Que es una carta que quizás por media no está nada mal por el precio que tiene Pero que la liga termina siendo un poquitico F Pese a que tiene Comodín Yo creo que si termina siendo un poco F la liga Y el Cuti Romero que también es una carta que me parece un ofertón por su media Aunque ha subido un poquitico en el mercado Luego para ir terminando chicos con este evento actual Podríamos buscar un par de cartas por separado Que me parece que están teniendo un movimiento muy interesante Teniendo en cuenta su media que es bastante alta La primera será esta versión de Buffon Que si no estoy mal está en esta nueva ruleta Y que actualmente la podemos encontrar por menos de 10 millones de monedas Es un Buffon que nuevamente me parece que es bastante chetado Y ahora si tiene prácticamente todas sus estadísticas en este 140 Nada más le faltaría el tema del físico Pero por lo demás un partero que ya tiene todas sus estadísticas a tope Así que termina siendo también un ofertón Pero para mi podría bajar un toquecito más Y otro par de cartas que también tienen un movimiento muy interesante Y que realmente me sorprende Sería en este caso en primer momento esta de Jamie Vardy Que actualmente la encontramos rondando estos 11-12 millones de monedas Y luego tendríamos esta carta de Rafa Varane Que también siempre ha bajado bastante en el mercado Aunque nuevamente para mi podrían bajar un toquecito más Sobre todo la carta de Rafa Varane Yo sé que muchas personas la van a terminar sacando Y me incluyo en ese tipo de personas Y al igual este Jamie Vardy también tiene buena pinta Y bueno chicos ya por las risas Para ir finalizando con este evento de festival de otoño Podríamos mirar que la carta más económica en media 113 Sería Don Cristiano Ronaldo Actualmente rondando estos 200 millones de monedas Lógicamente es una carta que va a bajar muchísimo más Pero si le seguimos la pista más o menos a estas cartas de media 113 Y bueno chicos luego de hablar del evento actual Podríamos en este caso comenzar con otro tipo de eventos Arrancando rápidamente con el Retro Start En donde para no ser tan repetitivos Hoy nos vamos a saltar estas cartas de media 102 y media 104 Que realmente tienen un precio bastante bajo Pero no se mueven tanto en el mercado Así que termina siendo repetitivo Así que lo que vamos a hacer en esta ocasión Es en este caso saltar directamente a cartas de media 108 Donde las podemos encontrar actualmente Por menos de 3.500.000 moneditas Realmente son cartas que tienen un precio también muy bajo Sobre todo por su media Porque 109 es bastante considerable Podríamos agregar esta carta de Sergio Busquets Que también en temas de ritmo Como que no me termina de convencer esta carta Luego tendríamos a una Isimon Que tiene buenas estadísticas Es un portero también muy interesante Y que también se sume alguna carta de Marte Al que por decir así es como que la que más me gusta En esta media 109 Ya que yo la tengo en mi plantilla actual Y da muy buen resultado Y por último podríamos buscar las cartas de media 110 Por menos de 10.000.000 de monedas Donde ponemos este tope máximo de 10.000.000 de monedas Sobre todo por esta carta de Henderson Que es por decir así como la que más subió en el mercado Ya que la doctora Martínez Marquinhos Y a su vez esta carta de Coutinho Rondan mucho este precio De 7.500.000 moneditas A 8.000.000 de monedas Realmente para su media También tienen un precio bastante bajo Aunque muchas de estas también para mi Podrían moverse en el mercado Sobre todo posiciones claves Como defensa central Porque hay varios defensas centrales 100% free to play en el evento actual También delanteros centros por el bicho Y lógicamente Henderson Si que le dio una competencia Que podría ser Saúl Pasamos al evento de rivales chicos Donde vamos a hacer exactamente lo mismo Y es en este caso agregar las cartas 100% free to play En cuanto al tope máximo Que sería directamente desde media 108 Donde por menos de 14.000.000 de monedas Vamos a ver que estas cartas Más interesantes O las que más se han movido Son en este caso las de Lloris Y a su vez este Gabriel Jesús Que realmente tienen un precio muy impredecible Porque así como bajan Suben nuevamente en el mercado Ya que como siempre les digo Son cartas del SBC Por ende muy escasas en el mercado Y por eso es que suben Y bajan tanto su precio La verdad es que este Md La Bundes casi siempre ha estado muy económico Y Lloris seguramente Se movió por esta carta de Buffon Y a su vez Gabriel Jesús También tiene mucha competencia Como podría ser el bicho Y a su vez Lukaku Como penúltimo evento chicos Podríamos tener en cuenta En este caso el de celebración de verano Aunque quizás es un evento Que a futuro lo podríamos descartar Ya que no se mueve tanto en el mercado Y es que estas media 106 La vamos a encontrar actualmente Por menos de 6 millones de monedas Lo que sería esta carta de Timo Werner Se puede encontrar por menos de 5 millones de monedas Tranquilamente Eso si se compra muy rápido Y luego la carta de Bandai Es la que ronda estos casi 6 millones de monedas Tampoco es nada grave Si tenemos en cuenta Que son cartas que también siguen Con una media bastante interesante No están muy lejos del meta Y a su vez en estadísticas También son bastante chetados Y bueno chicos Por último pero no menos importante Tenemos un evento Que cuenta con bajones bastante brutales Y es en este caso el de héroes nacionales Pero realmente los bajones Aquí si que están muy recomendables Aunque vamos a seguir esta idea De mirar solo las cartas máximas En cuanto a los 100% free to play Pero si es verdad que vale la pena recordar Que hay cartas de media 104 Media 106 Que en este evento También terminan siendo un ofertón Y ahora si podríamos arrancar Con las de media 108 Donde por menos de 6 millones de monedas Vamos a encontrar muchísimas cartas Pero ojo al tejo a las que están bajando Ya que son algunas que se mantenían Quizás con un precio un poquitico estable Podríamos contar con este Zaha Que realmente ya se vende muy económico en el mercado Al igual que Zonaldo Bajó bastante Zonaldo Pero luego se suma esta carta Del Diu Martínez Emiliano Martínez O Emi Martínez Como ustedes lo quieran llamar Otro jugador para los hermanos argentinos Que era así como de las más costosas En media 108 Costosas entre comillas Ya que terminan siendo cartas Con media bastante alta Y a su vez en muchas ocasiones También vemos cartas de Lucho Suárez Las típicas de Lucho Suárez Las típicas de Vidal Y muchos delanteros centro Y bueno chicos Hasta aquí llegaría el video Espero lo hayan disfrutado Como siempre se agradece Que dejen su gran me gusta Se suscriban las personas Que sean nuevas por aquí Y que me dejen en la caja De los comentarios El emoji que estará apareciendo En este momento Yo sé que en muchas ocasiones Lo olvido Pero esta vez Si o si lo voy a poner ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!